Dendy también viene jugando Templar Assassin, ahí está su Ember, es que empiezan las peleas. ¡Oh! ¡What! ¡Lykan! ¿Lykan medio? ¡No! ¿Down Breaker medio? No, 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 el Spirit medio, Lykan Off, Down 4 y Grimstone 5 tal cual. Sí, puede ser, sí. Necesitas algo que entre y salga. Ahí está. ¿Qué? El huicho de Dendy, que ya lo jugó y perdió. No, pero yo perdí con el huicho. Sí, sí. Lo que les pedimos, reyes. Si quieren apostar, háganlo, pero háganlo con responsabilidad. Cuidadito, Héctor recontra, recontra tocado. No creo que puedan matar a Stomayl, lo intentan buscar. Mientras tanto, la runa se la queda Stonebank. Cómodo, tranquilo, 2 y 2. No hay muerte todavía, no hay batalla extrema. Sí quieren ir por Stomayl, le quieren girar en la cara, pero no lo van a encontrar. No tiene mucho Chilling Wow. No, mil de vida, level 5 nomás, sin ítem. Impresionante. Sí, súper bufeado, lo Lear Speed. Es un héroe de Bessel también, temprano, que se activa rápido. Ya tiene la urna, como bien lo mencionas, en la parte superior, trabajando sobre Lions. Tomae recibe un poco de cosquillas. El daño no es tan elevado todavía en esa Blade Fury. Mars, poquito a poquito trabajando. Yo me imagino que acá podrían intentar el kill. No lo van a encontrar. ¡Sí! ¡Conecta perfecto! ¡Excelente la sinfonía de habilidades que utilizan estos dos compadres! Una mancuerna perfecta, Lion y Mars. Dendy, Dendy, ¿cómo va la itemización de las ramitas? ¿Wicho es el universal? ¡Oye! ¿Se nos muere Gunnar? ¡Se nos muere Gunnar, tal vez! Creo que está muerto. Creo que está muerto. ¡Sí! ¡Uf! ¡Excelente! No, creo que no es universal el dock de Wicho todavía. No, ¿verdad? Porque esa itemización de Dendy por el momento se sentía muy universal. ¡Ay, ay, ay! ¿Podrán tener la bala de plata? ¿Podrán tener la estaca? ¡No! Escapa el licántropo. No lo pueden reventar. Y ahora Bitun en peligro. ¡Mira cómo molesta! ¡No me digas que es un contragolpe! ¡Maravilla, Lelis! ¡Por favor! ¡Qué jugador! Y aquí también lo que hacía Mu con el micromanejo de Lobitos. Un deleite. ¿Qué te adelantas? Oye, está Crono. ¡Nada mal! La combinación del Witch Doctor es efectiva. ¡Oh! Y Dendy con la Blink Dagger. Minuto 10. Está farmeado Dendy. Y sorprendiendo ahora, quitándole. Atacando muy bien a lo que activa el draft de Nounz, que es ese Light Gun con Helios Domination Level 2. Retrasando muchísimo ese timing de minuto 17 que ellos necesitan. La Bessel Auren Gunnar. Ahora sí, está listo para golpear con este item la escuadra y los lentes. También ahí, para todos los que andaban atentos, para los que se acuerdan, Witch Doctor no puede poner el Death Ward dentro de la Crono. No dispara. Entonces Dendy, muy inteligentemente como tiene que ser, el Wardcito al lado de la Crono. ¡Listo! Golpeas a quien quieras. Cuidado con Bitun. En peligro. Lo revientan. ¡Maravilla! ¡Mira cómo lo van a aniquilar! Ahora buscan inmediatamente el kill sobre Gunnar. También sobre Jamsun. Consiguen a dos. Van por la tercera. Ahora empalan a este pobre, pobre, pobre Grimm. Va a explotar y tenemos a Lelys en el cielo junto con los demás. Uno por tres el intercambio. Ahora sí, Dendy al acecho de nuevo. ¿A quién va a encontrar? No hay Crono con cuidados. Tomae, perfecto. Van por Gunnar. Quieren intentarlo rescatar. Jamsun lo consigue. Matan a Lions. Tomae no puede hacer nada. Se llevan a Dendy. Le quitan una racha de mega kills. Tienes cinco víctimas que tenía este doctor. Eso es lo que no tiene que pasar para Dendy. El Dendy muere dos veces y se le ataba el juego. No es Flash Farmer. Poder ver el Stunkel. ¡Ay! Se quedó corto. Casi, ¿eh? Pero esto es torre. Completamente a favor de Noun. Sí. En esta ocasión hay una partida muy pareja. Está para cualquiera. Es la partida más decente. Oye, ese Finger of Death lo vuelven a volar. ¿Qué estabas haciendo por ahí? Héctor, por Dios. Ahora viene el Mars. Caerá, caerá. Stone Bank intenta escapar por todos los medios. Es demasiado daño el que le colocan. Sobrevive a duras penas. No te lo puedo creer. ¿Se va a escapar? ¿Es Gunnar el que lo cobra? No. Mu lo va a matar. Entra con toda la furia. Con todo el desquite. Pero un Impale parece ser que le compra el tiempo suficiente a Dendy. Cuidadito, cuidadito. ¡No! ¡Esto es un Bank! Ahora revientan al Fénix. Se puede comprar. Regresa inmediatamente. Cronosfera la coloca. Efectiva. ¿A quién golpean? Es nada más y nada menos que a Gunnar. Sí vemos daño. Sí vemos daño. Wicho reventando a esta roca. La van a chambear. Dendy también está en peligro. Pero no suficiente como para bajarlo. Toda la escuadra de Noun se reposiciona. Y Bait, por Dios. Chilling. Bait sigue en la competencia. K1 probablemente sí tenga que ser un juego de ION DISC para jugar contra esta Crono. O jugar con Buyback. Puede ser la otra solución. Vamos a ver. ¿Quién inicia en quién? ¿Qué es clave? ¿Va a romperse el esmo? GANAR, 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 GANAR. Hay Crono. Con cuidado. GANAR, 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 GANAR. Está invisible. Quieren ir por Mars. ¿Lo molestan un poquito? Ahí deja la situación. Tranquilos, tranquilos. ¡HECTOR! Agarran a Héctor. Lo intenta salvar. No lo consigue. La BKB. Giro para escapar. Perfecto lo que vemos. Gunnar recibiendo castigo de Dendy. Pero el equipo de Bait empieza a flaquear. Esta es una situación incómoda. Puedes matar a la Downbreaker. Es el primer caído. La víctima. Ahora sí. Es un Killing Spree para Moo. Revientan a 3 inmediatamente. A 4. Explota todo el equipo de Bait. Solo queda B-TUN. Y GANAR lo persigue hasta las últimas consecuencias. No lo perdonan. Lo silencian. Lo chambean. Stunts permanentes. Inksweld. Acá se cae. Uno más. Lo dejan ir. Se volteó como las tortillas del taquero, señores. Ahora sí. Queda esperar Roshan. Oye. Gunnar. Agresivo al Mango. El daño porcentual es ridículamente elevado. Se come el quesito. Sigue la pelea. Va a escapar. Supernova. Explota la cara de quien. Esta cronósfera me encanta. Ya mataste a uno. Intentas ir por dos. No lo consigues. Ok. Empieza a notar la carencia de daño. La escuadra de Nones empieza a despertar. Se dan cuenta que Bait está hecho de dos factores. La Crono y el Ward. Nada más. Todavía Bait tiene oportunidades de ganar. Siempre con el Void, claro. 27K de diferencia, pero tú, como bien comentas, todavía ves la opción. Crono, Witch Doctor. A ver, a ver, a ver qué se viene por acá. Gunnar en peligro. La Crono en la cara. Lo van a intentar controlar. Finger of Death. Sí que se muere. Y ahora en peligro. Y ahora en peligro Jamson. No pareciera que está en la posibilidad de escape. Colocan un perfecto Soulbind. No es suficiente daño. Doble cronosfera. Se compra inmediatamente. Gunnar ya reventaron a dos. Sería triple buyback. ¿Qué está pasando con Juggernaut? Le quitan la primer vida. Y Héctor ahora sí. Quiere el contragolpe. Están persiguiendo. Daño de Mu. Ridículamente elevado. No te confundas. Esta no es una vaca. Es un lobo feroz. Efectivamente lo que comentamos. Mu va a matar a Lionel Messi. Al Lion en una. Ahora, Dendy ha utilizado todo. Todo. Ese está muy picante. Igual V8 lo puede defender. B2N usó todo. Usó la doble crono. Refresher. Entienden a la perfección que están en un timing de poder pelear. Se equivocó Stonebank. Se equivocó el loco. Lely es en peligro. Lo hace en piedra. Se va a retirar. No, no, esa. No se pongan así. Cuidado. ¿A quién le pega? Néctor casi muere. Sobrevive a duras penas. Mientras tanto brinca B2N. No lo van a perdonar. Maravilla la jugada de Gunnar. Reventando a este faceless Void. Muere Mu. Se lo lleva Dendy. Pero no importa. Buyback inmediato del carry rival. Pero Laika no lo tiene. Uy, no puede ser. Se hizo de noche y creo que no se vieron el uno al otro. Pero Gunnar. Ya, lo agarran. Lo van a detener. Tiene como 5 mil HP. Muy difícil limitar su crecimiento. Llega la downbreaker. Tiene que escapar. Dendy ya golpeaba. Ese fue el dead guard del shard. ¡Lo reventaron! ¡Dendy llama a la policía, por favor. Buscan a alguien más. Cuidadito. B2N no hace nada. Le suma la vida. No se la quita. Vamos a ver si lo pueden matar. Este es Dieback. Se compra Dendy. Van por Mu. Bye, bye. Es bistec. Afirmativo. Pero Héctor. Pero Héctor. Le salieron bigotes. Le salieron dientes en la par. ¿Qué pasó con este niño rata? Ya estamos modo 2013. No, K1. Admiral Bulldog sos vos. Está muerto. K1. Tiene Viback. Pero ¿a qué costo? Gunnar no tiene Viback. Esto puede ser la win condition para B8. Van a ir todo medio. Todo medio, Papu, dice Dendy. Todo medio, capitán. No, terrible lo que acaba de pasar. Creo que lo de K1 fue bueno. No, por supuesto. Fue un buen call porque dices, ok, que voy a pelear una doble crono. Me van a matar fuera de la base, ¿no? Exacto. Pero, pero se quedó demasiado tiempo. No tenía blindar. O sí tenía blindar. Incluso lo atraparon. Qué brutal lo de Viback. Sí. Están esperando. Héctor sí se va a tener que comprar. Pero tres contra cinco, ¿cómo? ¿Cómo defiendes? Creo que se esperan, ¿eh? Porque de todas maneras, mira, los timings son exactamente igual en Gunnar y en Héctor. Van a esperar. Gunnar metió una Aeon Disc, lo desarmó dentro de la crono. Ni eso fue suficiente para salvarlo. Había otro más. Eso que la iniciación de Stormback no fue tan limpia y no hubo follow-up. Esta puede ser la última y nos vamos, Chilling. A ver. Esta puede ser porque quieren pelear en Roshan. Excelentes wards. Acá ya los ven mal parados. Con cuidado. Fenix, de guardeando inmediatamente. ¿Saben lo que puede pasar acá? Mu está en peligro. Perfecto lo de Gunnar. Mira cómo revientan a este pobre Kidaro. La cronosfera efectiva. Cómo pega Dendy. No le importa nada. Jamsung quiere apoyar. Dendy sigue bailando. Estos son tres los que caen del lado de Bates. Se compran inmediatamente todos. B2N a punto de explotar. Pasó a TikTok. Los agarra. Cuatro mal parados. Y Dendy con la jugada del millón. No te lo puedo creer. Está limpiando al rival. Maravillosa jugada. Van por el último. Y esto es un Team Wipe a favor de Bates. Fue terrible. Acá van a ir ya a ver. Estaba 4.21, ¿no? Para Bates. Dendy en B2N. 4.21. Sí, claro. Ya ahorita no, obviamente. Claro. El que aprovechó, aprovechó. Ahí va. Le queda una más a Nauza. Una. Lo transformó en piedra, loco. La patada es perfecta. Van a reventar a B2N. Dos minutos enteros. Chilling. La Divine se cae al piso. Ya la agarró Héctor. Oh, lo... No. Dios mío. No tiene más. Esa reacción de Stone Bank. Tenía visa. Pero el golpe no conecta. Ahora uno más. Tirado. En peligro. El silencio. No tiene buyback el Fenix. Pasa para acá. No tiene buyback. Beat him el Fenix. Gran combo. Divine para Héctor. La Divine del Void pasa a las manos de K1. Y ahora sí. Es tres contra cinco. La Dawnbreaker. Tiene teletransportación con el Solar Guardian. Y no hay nada que pueda parar. Hoy Gonar cena lo que quiere. Sí. Pídele nomás a tu team. Y te van a traer el buffet. Wow. Hoy Gonar se pone la capa de Superman. Esa jugada. Esa maldita jugada, chico. Ya Gonar realmente lo merece y se ha llevado el MVP. Hoy merece filé miñón. Definitivamente que pida lo que quiere el chico. Sí. Nones encantado de poder aprovechar esta situación. Él sacó el Aghanin con el Aghanin's Blessing. Se lo compró completo. Cuidado esto, man. Megas. Megacrips. Sí. Definitivamente. Vamos a ver. Se acaba, eh. No veo cómo van a aguantar. Si el Mars tuviera Refresher, sí. Uy, sí tiene. Cuidado. Lo puede llevar a la base a K1. No da fuente. Vamos a ver si lo va. Obliga la fortificación inmediatamente. Con cuidado. Faltan 30 segundos para que regrese el poderoso Fistless Void. B2. No puede hacer nada. Mira cómo pega la Divine. Héctor se retira de la zona. Es muy complicado golpear bajo los efectos del Death Guard. Ahora sí, aquí se acaba. Doble kill para Héctor. Prácticamente un Team Wipe. Y señores, ya tenemos al primer clasificado. Al International. Héctor se va. Bon voyage. No, eso está en francés. ¿Cómo se diría? Safe travels, my friend. Que te vaya muy bien por allá. Ya todo un americano. Ya come puro hot dog. Ya no le hables acá de causa rellena, por favor. Háblale en inglés a mi brother. Felicidades a Héctor. Tremenda la partida. Y Nouns se va al International.